El tema de esa semipresencialidad y la parte laboral, es importante tener claro lo siguiente, en nuestro país no existe un perfil de salud y seguridad ocupacional en la profesión docente. Entonces, esto ha, digamos, mantenido en total indefensión a la profesión durante muchos años. Y voy a recordar uno de los hechos más sensitivos y que nos permitió conocer mucho más a fondo y prepararnos mucho mejor en este sentido, y fue la huelga del 2017, la huelga de difícil condición laboral. El reclamo principal frente a la pérdida de la vida de Marta y Tomás y de todos los demás que habían, pues los docentes que habían muerto antes por las malas condiciones en las áreas donde laboraban, entonces nos llevó a la solicitud formal de la certificación de salud y seguridad laboral. ¿Por qué? Porque es necesario que el patrono, y esto está establecido, existe incluso la resolución de la Caja del Seguro Social que establece los compromisos que tienen las empresas o los patronos con los trabajadores y trabajadoras. Entonces, en este sentido, al hablar de la semipresencialidad, estamos hablando de una ausencia de política pública en el tema de salud y seguridad ocupacional en la profesión docente. Es decir, ya venimos adoleciendo de esto, hay una carencia de mecanismos, de protocolos en esta vía, y ya hemos sufrido esa pérdida de vida, accidentes que han dejado lesionados a las y los docentes, y al final todo esto se asume como algo personal, cuando es producto del trabajo totalmente en desprotección que se está realizando en cada una de estas comunidades donde hay centros educativos. Entonces, al hablar de una semipresencialidad, lo que queremos hacer paralelo es el análisis que si antes era peligroso, había riesgos y el Estado no le prestaba atención ni creaba los planes de gestión de riesgos junto con las comunidades educativas, ahora...